hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas a recuperar aquellos archivos que eliminaste o que simplemente ya diste por perdidos lo que vas a ver a continuación te va a servir incluso si es que la papelera de reciclaje ya la vaciaste si es que también la partición donde estaban guardados los archivos se dañó o si es que el computador simplemente ya no funciona va a recuperar prácticamente cualquier tipo de archivo incluso si es que está en un disco externo y lo que vamos a hacer hoy día de una unidad formateada y puedes estar recuperando cualquier tipo de foto de vídeo de audio de documento de oficina de email y archivos varios así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzar lo primero que tienes que hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar descargando esta herramienta ya sea para windows presionando acá lo puedes estar cambiando para mac os en este caso esta demostración lo vamos a hacer con windows así que le damos acá en descargar esto va a estar funcionando incluso en la última versión de windows 11 y cuando termine de hacerlo vamos a proceder a la instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y la vamos a estar ejecutando como administrador y si es que ingresamos a las opciones de instalación desde acá yo puedo estar cambiando el idioma y respecto a la carpeta de destino fíjate al mensaje que aparece acá con letras rojas que para evitar más daños en los datos no instales el programa en la unidad donde se perdieron los datos por ejemplo si es que se perdieron en el disco se no lo puedo estar instalando en 6 pero en este caso se perdieron en una unidad usb que obviamente es distinta a la letra c desde acá tú puedes estar aceptando o no participar en el programa para la mejora de experiencia del usuario y para que se habilite el botón de instalar tienes que presionar acá en leer y aceptar los términos y condiciones le damos allí en instalar y esperamos ahora a que todo este proceso allí finalice una vez que lo haga lo que va a estar apareciendo es este botón de iniciar así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que termine de carga se va a abrir luego una ventana en el navegador confirmando que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria y si es que minimizamos esta ventana papá aún aquí lo vamos a tener y desde acá tú puedes estar seleccionando los dispositivos y unidades donde quieres estar recuperando información que hayas perdido acá te muestra incluso las particiones también lo puedes hacer solamente en el escritorio en la papelera de reciclaje o estar seleccionando alguna carpeta en particular en tu computador donde se haya perdido la información en este caso la demostración la vamos a estar haciendo con esta unidad usb que a continuación vemos los archivos que tiene en su interior una foto un blog de notas y una planilla de cálculo y si es que abrimos esta planilla para ver cuál es el contenido que tiene en su interior de esta manera cuando la recuperemos la vamos a estar identificando allí con nuestro programa y vamos a estar subiendo porque la vamos a formatear así es vamos a estar borrando toda la información que hay en su interior le doy aquí en iniciar en aceptar y todos los datos ahora van a ser quitados entonces cuando le damos ahí en sí listo acaba de borrarse todo el contenido que hay en su interior nos dice que el formato está completo le damos acá en cerrar y de hecho si es que ingresamos nuevamente a la unidad te das cuenta que está absolutamente vacía como dice allí entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle al programa que esté recuperando esta información le damos acá en empezar y de inmediato va a empezar a escanear toda esta unidad para estar encontrando todos los archivos que hay allí en su interior fíjate que obviamente va a tener esto un tiempo de espera que va a depender de cuántos gigas obviamente tenga tu unidad mientras más grande sea más tiempo va a estar tomando así que ahora hay que armarse de paciencia y esperar a que termine el escaneo ya que ocurre algo que yo tengo que admitir no me esperaba no puedo creer que de una unidad formateada se hayan encontrado más de 1110 archivos y ahora te voy a estar mostrando cómo están los recuperando presionamos acá en entendido y tenemos la vista de árbol y la vista de archivos para estar explorando los documentos que nosotros necesitamos si es que tocamos acá en el sector de las fotos y despegamos acá en este triángulo me la está separando entre la jpg la png y también las que se encuentran allí en otros formatos y basta con que simplemente tú le hagas doble clic sobre alguna para que te muestre inmediato una vista previa del documento para que tú sepas efectivamente si es ese o no el que quieres estar recuperando y lo mismo puedes estar haciendo solamente con los documentos acá tú puedes estar escogiendo solamente los pdf pinchando acá en la carpeta demuestra incluso el tamaño de ellos la fecha en la cual se estuvo modificando increíble y si es que bajamos acá a la parte de la planilla acá está en la misma que teníamos hace un rato y en el pendrive si es que le hacemos un doble clic se va a estar abriendo allí excel para poder estarla visualizando me parece asombroso que todo pueda estarse viendo directamente desde acá y allí recuperamos nuestra información ahora si bien encontró el documento aparece allí con un nombre distinto pero al fin y al cabo es el archivo que andaba buscando si es que nos vamos ahora para estar viendo los vídeos que estuvo encontrando ahí lo puedes ver están en los formatos mp4 o en otros y si te das cuenta el tamaño no es menor no es cualquier archivo nada más el que se ha encontrado acaso más de 110 mega si es que vamos a ver en la sección del audio para ver que estuvo encontrando lo tienen boca en formato a ac en m4a y en mp3 y acá en la sección de los archivos y que también lo estamos presionando vamos a estar viendo los que se encuentran en formato punto zip que vienen comprimidos y también los que se encuentran comprimidos en gz ahora como que se recupera si queremos un archivo pdf lo que tenemos que estar haciendo es estar seleccionando el que vamos a desear bueno dejemos los dos y luego le damos acá en el botón de recuperar y nos va a estar preguntando en qué sector yo lo quiero estar guardando así que pinchamos acá en el escritorio y le damos allí en recuperar nos dice que ya lo ha recuperado y si te das cuenta acaba de aparecer acá una carpeta y si es que ingresamos a ella ahí se van a estar encontrando todos los archivos que nosotros hemos recuperado de los documentos pdf y ahí están los dos y que cerramos acá en esta ventana ahora puedo estar recuperando acá algún archivo de vídeo por ejemplo vamos a seleccionar este tocamos acá en recuperar indicamos que también lo vamos a querer en el escritorio le damos allí en recuperar y va a empezar a exportar este documento no puedo creer que sea una unidad formateada y que me esté sacando datos desde ahí bueno también puedo presionar acá el botón ver recuperados y también va a estar abriendo esta ventana ahora venimos a la sección del vídeo y ahí está el mp4 y si es que le hacemos allí un doble clic nos vamos a dar cuenta que efectivamente el contenido se está reproduciendo y que ya tienes de vuelta ese vídeo que habías dado por perdido así que cerramos esta ventana otra opción que nos entrega este programa es la vista de árbol que es un poco más para expertos este tipo de visualización si te das cuenta están las mismas extensiones acá están los audios acá están los vídeos acá están los mp3 pero la historia se repite le haces un doble clic acá la carpeta mp3 ahí está el documento le das en recuperar y se va a repetir lo mismo que vimos recién ahora sí que seleccionamos en este sector todo lo que tiene que ver con las fotos por ejemplo esta jpg yo puedo estar tocando luego en este icono para estar viendo los iconos más grandes o también para estar previsualizando de inmediato el documento una vez que yo lo vaya seleccionando de esta forma me evito tener que hacerle un doble clic para estarlo abriendo y si también tengo la opción acá para estar filtrando y desde acá tú puedes tener opciones para la búsqueda por ejemplo el estado del archivo el tamaño que éste tiene dependiendo en kilos o megabytes también la fecha en la cual se estuvo modificando y también una etiqueta para hallarlo mucho más rápido el tipo de archivo también dependiendo de qué extensión éste tiene y también la fecha de la creación y ahora simplemente dándole allí en confirmar vas a estar haciendo allí la búsqueda tal como tú lo seleccionaste y si quieres estar utilizando esta herramienta en otras unidades o carpetas vamos a estar saliendo de este sector y ahora tú puedes estar escogiendo si lo quieres hacer de cualquiera de los chicos que está viendo acá en pantalla si es que te decides por adquirir esta herramienta tienes todos estos medios de pago para estar eligiendo el plan que más se acomode de acuerdo a tus necesidades y si llegas a tener un error que no se puede solucionar dentro de 30 días ellos te pueden estar reembolsando el dinero la licencia te la van a estar enviando directamente a tu correo es 100% seguro y tiene un soporte técnico absolutamente gratuito pero si lo quieres a un mejor precio una vez que te decías por el plan que quieres tienes que simplemente indicar acá el código y estar pegando este que te voy a estar dejando yo en la descripción le das allí en actualizar y si te das cuenta el precio se redujo de inmediato para que lo puedas tener a un precio mucho más conveniente y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y